Paul tiene dos pasiones, los carros y la comida. Bueno, en realidad no son dos, son tres. Los carros, la comida y la familia. Aunque pensándolo bien, creo que son cuatro. Los carros, la comida, la familia y Catery. Así es. Muchas gracias. Chicas, por favor, diven esto al novio y a Claudio, que te dejan para allá. ¡Vamos! ¡Es el padre de ti! ¡Es la sala, sí! Te lo envía tú a mano. ¿A leer? Por si queremos saber el cantito. ¡No, no, no! ¡Vente, vente! ¡Felucera! 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 Siempre me has brindado tu amor incondicionalmente en todo momento. Te amo, mi amor. No puedo ver la hora de dar el sí con México. ¡Adiós! No aguanto la gana de verte en nuestra cita de amor, la cual sé que será la mejor de todas. Recuerda que te amo, te quiero y te adoro. De aquí al cielo, deseo las reyes de vuelta al mundo y de regreso aquí, en nuestro grande estado. Que te gusten para siempre, que te comprendan y siempre hay una comunicación entre los esposos. ¡Adiós! ¡Adiós! Hay muchos que disfrutar, paz y amor. Que si yo siga tomando el control, te han matado. Dios te bendiga. Ella es una persona muy alegre, especial. Y sé que ella merece toda la felicidad del mundo. Pero también sé que ella tiene toda esa felicidad porque ella tiene amor en su vida. Desde que llegó Paula a la vida de Cácerin, ella ha sido mucho más feliz. Ella siempre tiene una sonrisa preciosa en su rostro. Paula llegó a bendecirla también y yo le agradezco al Señor también porque tú llegaste a nuestra familia. Por eso, tío, un brindis nuevamente para bendecir este amor tan maravilloso que es el de Paula y de Cácerin. ¡Adiós! 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 Gracias.